Pues para empezar, el día de hoy les queremos presentar a tres creadoras que están participando este año. La primera de ellas es Karina Hurtado. Ella es directora de este proyecto que se llama La Fila India. La Fila India tiene que ver también con la corrupción, evidentemente. Es la historia de una funcionaria que es enviada a un pueblo perdido al sureste de México con su hija para repatriar a las víctimas de una masacre en un albergue de migrantes. También tenemos a Daniela Palau. Ella es actriz y también es la dramaturga de este proyecto que se llama Concerniente al albedrío. Bueno, Concerniente al albedrío es un viaje por la psique, la emocionalidad, lo que pasa en el cuerpo de las mujeres ante la violencia sistémica que vivimos todos los días dentro del hilo conductor de un caso real de feminicidio. Queríamos hacer énfasis en que no fuera nada estadístico, nada social y nada político. Decidimos hacerlo a partir de la óptica personal. Lo que sí puedo compartir es que no hay nada más que, para mí al menos, más importante que de verdad trabajar por lo que sueñas, ¿no? Es decir, hacer lo que amas. Amén de las muestras o de cualquier reconocimiento. Creo que lo importante es, pues eso, compartir, compartir esto que amamos y esto en lo que cada una cree, ¿no? Todas estas voces tan distintas, las poéticas. Qué valioso, qué importante, ¿no? Las temáticas mismas, ¿no? Creo que tiene que ver con esta pasión y esta terquedad que tenemos todos los teatreros, ¿no? Porque, pues al final, esta tremenda fe que depositamos en las ficciones o en nuestras formas de entender las ficciones es el más grande regalo, ¿no? No, más allá de obtener como un espacio, ¿no? Bueno, yo lo pienso de esta manera. Yo veo tres cosas fundamentales. Uno, el foco. No perder de vista en lo que estás trabajando porque a lo que le pones atención crece. La otra cosa es encontrar un equipo de trabajo. Para mí ha sido esencial y si yo no tuviera el equipo de trabajo que yo tengo, mis proyectos no podrían avanzar. Estoy muy, muy consciente de eso, ¿no? Es muy difícil encontrar gente por la que puedes hacer sinergia, gente en la que puedes confiar, gente que tiene esta lealtad hacia el trabajo, hacia el trabajo de los demás y hacia su propio trabajo. Cuando lo encuentras es como oro y no lo quieres soltar y yo creo que eso es básico porque justo tienes elementos que tienen diferentes talentos, ¿no? O sea, para meter convocatorias, para el aspecto creativo, para el aspecto administrativo. Tercero es, pues, que se te vaya la vida en ello. Yo no concibo un proyecto escénico que no tenga todo mi corazón y no tenga todas mis ojeras y no tenga todo ese sudor, lágrimas, ahorros. Y creo que con estas tres cosas es lo que yo podría compartir y es el consejo que pudiera dar porque es lo que a mí me ha funcionado y es lo que a mí me ha levantado después de tantas puertas cerradas porque claro que se te cierran un montón de puertas y tú estás ilusionada con una convocatoria y no estás y entonces hay un bajón y te tienes que recuperar porque es más importante lo que quieres compartir. ¡Gracias!